Arantxa del Sol ha roto su silencio a través de sus redes sociales tras su veto en Mediesel. Este veto se produjo después de que reconociera que había agredido a través de una colleja y detrás de cámaras a Ángel Cristo. Ahora, tras negar unas primeras declaraciones contra Telecinco que aseguró que eran falsas, ha hecho público un pequeño comunida arrepintiéndose de su actitud. Esto es lo que se podía leer en el comunicado. Queridos amigos y seguidores, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por todo el apoyo y cariño que he recibido durante mi participación en el programa Supervivientes. Vuestras palabras de apoyo han sido, y siguen siendo, un bálsamo para el alma en estos momentos, Máxime, tras esta última semana que ha sido convulsa para mí, mi entorno. Tras reflexionar profundamente, poder descansar y estar con mi familia de nuevo, reconozco y me arrepiento de mis acciones, y aunque respondieron a la presión, a la coacción y a los nervios vividos en un momento muy específico del programa, no justifica mis actos nunca. Me siento profundamente arrepentida. Estoy agradecida porque la experiencia en la isla ha sido enriquecedora y llena de aprendizajes, y es con lo que me quiero quedar, con esos buenos recuerdos que, he vivido, que tengo y que llevaré siempre en mi F, corazón. Soy una mujer fuerte, llena de alegría y vitalidad, pero, reconocer cuando es momento de recuperar fuerzas es, igualmente importante. Ahora es tiempo de estar con, mis seres queridos, recibir su amor y cuidar de mí, misma. Gracias de corazón por vuestro apoyo incondicional día, tras día. Os quiero, Arantxa. Parece que de esta forma, la presentadora intenta reconciliarse con Telecinco e intentará volver a la cadena. Por el momento la directiva de Medieset no se ha pronunciado pero parece que es claro que no acudirá a ningún plato de supervivientes, en base a las directivas de la cadena, otra cosa muy distinta es que cuenten con ella para otros programas como de viernes. Todos conocemos a Telecinco y hace del escándalo y el show su forma de hacer televisión. ¿Te crees este comunicado de Arantxa del Sol? ¿Realmente crees que se arrepiente? Como siempre estoy deseando leerte en comentario porque seguro que hay polémica. ¿Te acuerdas de Alistrano? ¿ Argentina se enamoró? ¿Al миroто ya no crees que es